A los que llegaron actuales, vamos a iniciar. Los saludamos entonces. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta nueva jornada de Jueves de Ingeniería, una estrategia de la Facultad de Ingeniería para conversar sobre temas de interés para los ingenieros, pero también para la comunidad en general, como en el caso de hoy que hablaremos de agilismo. Este Jueves de Ingeniería lo hacemos en convenio con la empresa Pragma. Antes de dar inicio al expositor y a la charla, Luisa Fernanda Chica, directora de crecimiento de Pragma, nos hablará sobre esta empresa, a qué se dedica y bienvenida, Luisa. Muchas gracias, Leidy. Buenas tardes para todos. Para empezar, quiero compartirles un corto video donde queremos tener un contexto inicial frente a lo que hacemos en Pragma. Hace 25 años emprendimos un viaje para transformar el mundo. Tomamos el equipaje y salimos bien acompañados a enfrentar la incertidumbre. Desde entonces, la innovación y el aprendizaje han sido nuestra brújula. Y nuestro norte, mejorar la vida de la gente transformando empresas. Ese es el propósito que nos mueve, lo que nos motiva y hacia dónde queremos llegar. Para conseguirlo, ponemos siempre a las personas en el centro, con la tecnología y los negocios a sus servicios. Esa intersección nos permite marcar la diferencia e inspirar a otros para que también lo hagan. Así hemos llegado más lejos, alcanzando resultados grandiosos y trazando un camino que nos ha abierto las puertas del mundo. Sin embargo, nuestro recorrido no para. Seguimos con paso decidido y constante. Por eso, hoy continuamos expandiendo fronteras y construyendo el futuro que hoy comienza. Bueno, esto es un poco acerca de la compañía. Como les contábamos en el video, nuestro propósito es mejorarle la vida a las personas y por eso transformamos empresas. En este sentido, buscamos siempre que no solamente se le mejore la vida a aquellos usuarios finales que se ven beneficiados de una solución tecnológica que realizamos o construimos dentro de Pragma, sino también todas aquellas personas que trabajamos dentro de la compañía, pues estamos en una dinámica constante de aprendizaje, de crecimiento. En ese sentido, eso nos va permitiendo cada vez ganar más y pues con toda seguridad se nos va mejorando también nuestra vida, nuestra calidad de vida como tal. Hoy somos alrededor de 800 personas, estamos distribuidos en todo el país. También estamos en Panamá, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Perú y en este momento nos encontramos abriendo mercado en Estados Unidos. y al navegar por nuestro sitio web, pues pueden conocer un poco más en detalle lo que resolvemos, lo que hacemos en la compañía. Al darle clic a cada servicio, espérenme que se me lo toca. Al darle clic a cada servicio, pues vamos a encontrar no solamente, pues como una introducción del servicio, sino un video aclaratorio de lo que hacemos. Nos gusta más que contar, mostrar realmente esos logros que hemos tenido como compañía. Entonces, en este espacio de casos de éxito podrán visualizar más en detalle todo eso que hemos resuelto a nuestros clientes, ¿cierto? Están clientes, qué proyectos hemos hecho y cómo lo hemos resuelto. No sé qué pasa con mi internet. Ustedes me están, qué pena, escuchando bien. Sí, Luta, ¿escuchamos bien? Bueno, ahí ya cargó la página. Listo, ya. Ok, entonces aquí pueden visualizar lo que hemos resuelto, lo que hemos hecho y al darle puedes clic a cada uno de estos casos de éxito, ver en detalle qué fue lo que hicimos. Algo importante es que ustedes saben que independiente de que los roles sean similares en una compañía u otra, lo que hace la diferencia para trabajar en un lugar a otro tiene que ver con la cultura, con esa afinidad que sentimos con un estilo de liderazgo, con unas prácticas. Por eso los invitamos a ingresar a nuestro sitio, conocer más en detalle a través de este enlace guía de supervivencia. Podrán conocer a profundidad los acuerdos que tenemos todos, los pragmáticos, como nos llamamos los empleados en pragma, independiente del área, del cargo, de la ubicación. Entonces aquí podrán conocer más en detalle pues como todos esos acuerdos que tenemos. Y los invito pues también, aprovecho el espacio para contarles que tenemos en este momento 120 vacantes disponibles. En el sitio web pues van a encontrar que son varias páginas, cada una indica, digamos, el reto que tendría, las responsabilidades que asumiría y los requisitos mínimos para aplicar. Y la postulación debe hacerse a través de este formulario que encuentran al lado izquierdo. Con esto, una vez postulando, se podrán iniciar de inmediato en el proceso de selección. Voy a entonces a compartirles este enlace para que lo tengan y con calma en un espacio más adelante lo revisan. Y muchas gracias a todos que vamos a tener cualquier inquietud relacionada con la empresa. Luisa, muchas gracias a usted por la explicación y también, bueno, por las ofertas. Vamos a conocer entonces a nuestro expositor de hoy. Se trata de Christian Bermúdez, Agile Coach en Pragma. Christian tiene 13 años de experiencia liderando equipos, aplicando metodologías ágiles y tradicionales. Actualmente se desempeña como Agile Coach en Pragma, aportando a la construcción de una cultura ágil en la compañía y a formar equipos de alto desempeño. Su propósito es servir a las personas, a sus equipos y a las organizaciones a implementar productos innovadores que impacten de forma positiva la vida de las personas. Su profesión es su pasión, le gusta influenciar a los demás para generar equipos motivados, participativos, con propósitos compartidos y orientados al resultado. Es un soñador diligente, le gusta la música, leer, viajar, los perros y los videojuegos. Christian, bienvenido y muchas gracias por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Bueno, muchas gracias Leidy y de verdad que muchas gracias a todos por abrirme esta oportunidad de conversar con ustedes. De verdad que me parece muy chévere tener este acercamiento con la Universidad de Antioquia y yo también vengo de una universidad pública, yo estoy en la Universidad Nacional de Bogotá y llevo ya cinco años viviendo acá en Medellín y siempre he querido visitar físicamente la Universidad de Antioquia y no se me ha dado, me van a tener que invitar para conocerla un poquito mejor. Pero de verdad que muchas gracias, qué rico estar por acá y los invito a que disfrutemos mucho este espacio, que disfrutemos mucho este momentico que tenemos de compartir conocimiento, compartir ideas. Los voy a invitar mucho también a que seamos digamos muy participativos que a medida que vayamos viendo las charlas o elementos, las cosas que vamos a ir viendo, tranquilos me hagan preguntas, yo voy a estar pendiente del chat, voy a estar también pendiente de si levantan la mano o si quieren también abrir el micrófono y hacer preguntas, bienvenidos. La idea es que sea más una charla entre todos nosotros más que un monólogo por mi parte. Entonces, nada, muchas gracias por el espacio, bienvenidos y los invito a que aprendamos mucho sobre este mundo del agilismo, ¿listo? Entonces, ahí me confirman si están viendo mi pantalla, porfa. Sí, perfecto. Sí, puede ponerlo. Listo. Bueno, entonces, esta charla la llamamos ser ágil a ser ágil. Yo creo que sobre todo en el mundo de ingeniería, sobre todo ingeniería de sistemas, electrónica también, empezamos a ver mucho el término de agilismo, agilismo, agilidad, scrum, Kanban, todo este cuento. Pero entonces, esta charla la queremos enfocar mucho hacia el para qué hacemos esto, o sea, entender qué es la agilidad y sobre todo entender por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cuál es lo que estamos buscando en realidad cuando empezamos a aplicar a este tema del agilismo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por acá a conversar sobre algo muy chévere, el para qué hacemos agilismo y para qué hacemos todas estas metodologías ágiles dentro de una organización y sobre todo con productos. Lo primero que les quiero contar es que el agilismo como tal no es el camino, no es el propósito al final de lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué estamos buscando? Hay un directivo, uno de los más, de hecho, fue declarado el mejor CEO en toda la década de los 90 que es este señor que están viendo en la foto, él se llama Jack Welch. Este señor fue declarado el mejor CEO de toda la década de los 90 y fue el CEO de General Electric, esa empresa que fundaría Thomas Alva Edison por allá cuando se inventó la bombilla y en 1900 empezó como a tener su empresa y sus socios y todo esto. y este señor Jack Welch nos dice algo que es muy cierto y nos dice esta frase, nos da esta frase, si la velocidad de cambio afuera excede la velocidad de cambio adentro de la organización, el fin está cerca. Hay otras frases que dice o somos diferentes o somos económicos, somos baratos o somos diferentes o dejamos de existir. Algo que nos gusta mucho de esta frase es que Jack Welch no es agilista como tal, es un directivo, muy buen directivo, pero a pesar de que no es como Agile Coach, es ProMaster, es un líder ágil, tiene todo el sentido de lo que él habla y esta era una de las frases que él más usaba cuando fue CEO de General Electric y qué quiere decir que si en una organización, sobre todo en organizaciones que vivimos de la innovación, de crear productos, de crear temas con la creatividad, no generamos productos a la misma velocidad de nuestro entorno, el fin está cerca de esa organización. Entonces el agilismo es lo que nos permite llegar a eso, no es como tal la meta, la meta nunca será vamos a ser ágiles, la meta es darle esa velocidad a las organizaciones, darle esa velocidad de que se puedan adaptar muy rápido a estos cambios del entorno. Al final del día, hoy lo más común es el cambio, todos los días estamos viendo que cambia absolutamente todos nuestros entornos, cambia la tecnología, cambia nuestra forma de ver la vida, cambian los competidores, cambia absolutamente todo la forma como nos interactuamos. Entonces, esto le da como todo el trasfondo y el para qué hacemos agilismo, ¿recuerden para qué? Para darle esa velocidad a las organizaciones de crear innovación, de crear productos innovadores a la misma velocidad o superior a lo que el mismo mercado y el mundo se está moviendo, ¿listo? Entonces, vamos a empezar hablando de agilidad de un término que se llama VUCA. VUCA es esta palabra que está compuesta por estas otras palabras chiquiticas que quiere decir volátil, incierto, complejo y ambivo. Entonces, un mundo VUCA es un mundo donde todas estas variables están en juego completamente y nosotros no tenemos forma de controlarlas, de gobernarlas, de decidir qué hacer con VUCA. VUCA simplemente existe y está y afecta todo lo que tenemos en nuestro día a día. En entornos de creatividad, de innovación, de desarrollo de productos, de tecnología, VUCA es mucho más fuerte. En entornos donde de pronto es un poco más operativo el tema, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es un poco más controlable. Pero en estos entornos donde lo que tú estás gestionando es conocimiento y lo que estás haciendo productos de innovación, VUCA es muy fuerte. VUCA siempre está presente ahí. ¿Cuántas veces no hemos visto que planteamos productos que decimos, no, esta página la desarrollamos en un mes, la desarrollamos en dos semanas, vamos tres meses, cuatro meses, cinco meses y no la acabamos. ¿Qué pasó? Accionó VUCA. No sé, el servicio que íbamos a integrar no estaba como no lo habíamos imaginado, la tecnología que íbamos a usar no era como la tecnología que estamos acostumbrados, algo cambió en ese contexto, pero VUCA siempre va a accionar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer con VUCA no es controlarlo, lo que nosotros hacemos con VUCA en el agilismo es tomarlo, adaptarnos a esos entornos VUCA y trabajar con ellos y no solo trabajar con ellos sino salir más potentes. O sea, nos apalancamos en entornos VUCA para generar productos más valiosos, para generar productos que impacten más a la gente, que como decimos en Pragma, transformamos empresas para mejorarle la vida a las personas. Eso es lo que nosotros hacemos justamente con la agilidad y el agilismo trabaja justamente en entornos VUCA. ¿Listo? Entonces, les voy a hablar un poquito de algo que se llama un framework muy conocido que se llama Cinefin Framework. Este framework lo postuló una persona que se llama David Snowden. David Snowden es un agilista súper famoso en el mundo, ya es un señor, ya es pensionado y él toda la vida se dedicó a estudiar la complejidad, la complejidad del mundo, la complejidad de la vida, la complejidad de los proyectos, la complejidad en el cual nosotros nos movemos. De hecho, la vida en sí es VUCA, la vida en sí es compleja porque no podemos gobernar todo lo que nos ocurre a través de ella. Entonces, David Snowden empezó a estudiar qué es eso de la complejidad y cómo puedo ofrecer algún framework para que la gente pueda accionar o identificar dónde está interactuando, en qué cuadrante y cómo precisamente trabajar con él. Entonces, este señor David Snowden nos da este framework de trabajo que se llama Cinefin. En inglés lo van a encontrar como Cunefin o Canadian Framework también, lo suelen llamar, nosotros en español lo llamamos Cinefin Framework. Y él nos dice que todo en la vida, todo, absolutamente todo en la vida, lo podemos resumir en este framework, en estos cuatro cuadrantes que ustedes pueden ver acá. Entonces, ¿qué nos dice este señor David Snowden, como lo llaman el señor de la complejidad? Nos dice, bueno, todo en la vida puede ser simple. De menos segundo, voy a sacar por acá el lapicito. Listo. Puede ser simple. ¿Qué quiere decir simple? El reto simple son retos que siguiendo una receta yo los puedo resolver muy fácil. Por ejemplo, hacer café, cambiar la llanta a un carro, en teoría es simple, a veces no mucho, pero en teoría es simple. Sigue ciertos pasos y logras cambiar la llanta del carro. En el ejemplo del café, es muy simple. Si yo tengo una cafetera, pues pongo café, le pongo agua a la cafetera, la enciendo y saca café y siempre que haga estos pasos con estos elementos voy a obtener café. Eso es un problema simple. Algo característico de esto es que lo podemos resolver siempre retos simples con las mejores prácticas, con best practice. Entonces, simplemente seguimos unas buenas prácticas buenos consejos y resolvemos los temas. Luego viene otro sistema que se llama complicado. Aquí ya empieza a ponerse un poco más turbia la cosa porque se empieza a complejizar todo un poquito más. ¿Qué son sistemas complicados? Son sistemas donde tomamos el simple y lo elevamos a la potencia N. Es como coger el simple y multiplicarlo por muchísimos simples. Un sistema complicado que nos gusta mucho mencionar siempre es fabricar un carro. O sea, un carro es un producto bastante complicado. O sea, un carro es un producto que tiene aproximadamente 30.000 piezas funcionando de forma sincronizada para que ese producto nos pueda movilizar. Es un reto muy complicado. O sea, fabricar carros no es fácil. Pero sigue siendo un reto un poco más operativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una fábrica de carros, una línea de producción de carros y tengo ciertas entradas, ¿no es cierto?, de carros como tal paso todos esos insumos por esa fábrica, la línea de producción y al final de la línea van a salir caros simplemente. Entonces, es un reto que por complicado que sea, con ciertos pasos repetitivos, operativos, lo logro resolver. Eso es un sistema complicado. Leidy, no sé si nos querías por ahí mencionar algo, comentar algo por acá. Ok, creo que se abrió el micrófono por ahí, pero igual recuerden equipo que si quieren hacer alguna pregunta, tranquilos, levanten la mano, me hacen la pregunta, Cris, te no entendí esto o me podrías dar más detalle de esto y con gusto ahí lo vamos conversando. ¿Listo? Entonces, esos son los retos complicados, recuerden, son coger el simple y elevarlo a la potencia, fabricar carros, fabricar ropa, fabricar este tipo de cosas. ¿Cómo lo resolver? Resolvemos con Good Practice. De hecho, aquí nacen las BPMs, que son las buenas prácticas de la manufactura. Eso fue lo que empezamos nosotros como a abordar un poquito ese entendimiento para ya pasar al tema del agilismo. Yo aquí hago un pequeño paréntesis. Yo estudié Ingeniería Mecánica, como les decía, ahí en la Nacional en Bogotá y nosotros mirábamos mucho esto ya para retos operativos, como para retos ya de fabricar cosas en líneas de producción. Ahora viene la gran disrupción, venimos al mundo de lo complejo. Y aquí entre este cuadrante que ustedes están viendo acá, cuando saltamos a lo complejo, es la gran disrupción. ¿Por qué? Porque lo complejo son retos netamente de conocimiento. Son retos cero operativos, son retos de innovación, de creatividad, como tal, retos de conocimiento. Entonces, la forma como nosotros gestionamos y operamos y hacemos productos con conocimiento, es muy diferente a como hacemos retos, productos que son netamente operativos. Y esa es la gran disrupción entre este sistema y este otro sistema de acá. ¿Qué características tiene algo complejo? Primero, es reto de conocimiento, lo había mencionado, y lo segundo es, hay muchas variables en juego, muchas variables que toman decisiones propias y que no podemos controlar como tal. Entonces, aquí en este mundo de lo complejo nacen las prácticas emergentes, ahí es donde nace precisamente el agilismo. El agilismo está justo en este cuadrante, en el cuadrante de la complejidad, de retos de conocimiento, de retos creativos, de retos de innovación. ¿Listo? Y lo que habla este tema de la complejidad es que nosotros no podemos predecir del todo cómo se va a comportar un sistema. Es como si tuviéramos la misma fábrica de carros del ejemplo de lo complicado y agregáramos los mismos insumos, puertas, llantas, motores, a la línea de producción y de repente eso nos empezará a dar resultados muy diferentes. Un carro, una moto, un camión y uno no entiende por qué si tienes el mismo sistema y le estás poniendo las mismas variables, el resultado cambia muchísimo. Acá, ¿qué ocurre en la parte de innovación? Y entrando hablando un poquito más del tema de productos, que nosotros no sabemos con certeza y nadie en el mundo lo sabe que cuando haces un producto de innovación, un producto de software, de tecnología, no sabes a ciencia cierta si eso va a funcionar y no me refiero a funcionar en términos operativos de programación, a lo mejor funciona por ese lado, me refiero a que no sabes si la gente lo va a usar, si para la gente va a ser valioso, si la gente efectivamente va a hacer, digamos, las cosas que tú quieres que hagan dentro de ese producto, no hay como predecirlo, es absolutamente imposible fabricar un producto de tecnología y decir esto va a ser un hit y esto le va a generar mucho valor a todo el mundo y esto va a ser muy ganador, no hay forma de saberlo, no podemos predecirlo, ahí es donde nacen estas prácticas emergentes, como no sabemos cómo va a reaccionar la gente a un producto nuevo de innovación, lo único que nos queda por hacer es experimentar, sacar algo rápido y ver cómo interactuar con la gente con eso y con ese aprendizaje empezar a adaptar el producto, esa es la forma como operamos dentro de la complejidad, entonces todos los retos si se dan cuenta de este cuadrante son de conocimiento y son retos muy diferentes de abordar, luego viene el otro escenario que es el tema caótico, ese cuadrante caótico es apagar incendios, ahí vienen unas prácticas que se llaman como Nobel pero prácticamente en resumen esas prácticas es actúe de forma instantánea, o sea, si usted tiene un incendio lo que tiene que hacer es inmediatamente actúe, accione, no nos quedemos pensando, reflexionando sino que actuamos, resolvemos y luego si tenemos una reflexión de qué pasó, qué podemos aprender de esto para que no nos vuelva a pasar pero eso es caótico, si ustedes se sienten que en su día a día van en un escenario de incendio, incendio, incendio o apagando este tipo de cosas están en ese escenario caótico, ¿listo? y en el medio hay algo que se llama desordenado, ¿qué quiere decir desordenado? que con seguridad está en alguno de estos cuadrantes el reto, la situación que tenemos pero no somos capaces de identificarlo, no podemos identificarlo y muchas veces se ha llegado a tomar decisiones erróneas por no saber ubicar bien el reto, la situación en el cuadrante adecuado, por ejemplo, hace muchos años con todos los temas de metodología tradicionales lo que se entendía era que podíamos generar muy buenas prácticas pero eran muy demoradas para generar productos entonces estábamos resolviendo retos de conocimiento con métodos de lo complicado con métodos que a la larga se vuelven un poco más lentos y lo que hacía eso era generar que cuando el producto salía al mercado o ya estaba obsoleto o ya no le servía a nadie porque los productos se podían demorar año, año y medio y eso es mucho tiempo en este mundo una idea de que hoy funciona en año, año y medio ya puede estar caducada entonces ese es el riesgo de lo desordenado que no sabemos en dónde está consejo que si hay algo en lo desordenado por lo menos lo ubiquemos en algún cuadrante ¿listá? en algún cuadrante de estos y esto es lo que habla David Snowden en este cuadrante de Cinefin ¿listo? bueno vamos a ver por aquí hasta aquí de pronto ¿tienen alguna pregunta inquietud? ¿cómo vamos? voy a revisar por acá el chat a ver si tenemos inquietudes no, no tenemos preguntas igual recuerden que si quieren hacer alguna inquietud pregunta me la van haciendo ¿listo? bueno continuemos entonces ya entendiendo que el agilismo acciona en la complejidad que es Buka que es Cinefin todo eso hay un cuadro que siempre me gusta mucho compartirles y es este cuadro que están viendo ahí en la pantalla resulta que en Estados Unidos hay una firma muy famosa que se llama Standish Group ellos hacen cifras de todo estadísticas de absolutamente todo en el mundo y para nuestro beneficio y para nuestra buena suerte hicieron una estadística de comparar la tasa de éxito de proyectos hechos con metodologías ágiles o con metodologías tradicionales ¿listo? entonces ellos se dan una tarea muy grande toman más o menos 13 mil proyectos en todo el mundo imagínense el trabajo que eso implica 13 mil proyectos en Norteamérica Sudamérica Europa África Asia Oceanía en todo el mundo 13 mil proyectos y empiezan a medir esto esta columna de acá segundo que dicen el proyecto fue un éxito entendiendo éxito que se ejecutó bien y que generó el valor que se esperaba el proyecto fue este traduce como retado ¿qué quiere decir retado? como que se lo hizo se lo logró sacar pero al final del día eso no resolvió lo que tenía que haber resuelto o sea logró salir pero no resolvió lo que queríamos o failed que falló completamente fue un completo fracaso ese producto o ese proyecto entonces ellos hicieron esa comparación de todos los tamaños de proyectos y también por tamaños de proyectos proyectos grandes medianos y pequeños para ellos proyectos grandes ellos los determinan en cantidad de dinero y de tamaño de equipos nosotros para nuestro contexto los entendemos más por el tamaño de equipos y por tiempo por ejemplo un gran proyecto puede ser algo de más de 4 meses trabajando más de 30 personas en buca y la cantidad de cosas que desconoces es gigantesco un proyecto mediano ya es algo un poco más pequeño algo de 20 personas más o menos por menos de 3 meses y un proyecto pequeño son equipos de hasta 10 personas trabajando con una visión más o menos de 2-3 meses hacia adelante entonces ellos sacan esta estadística y lo que se dan cuenta es algo muy curioso para todos los tamaños de los proyectos la tasa de éxito de los proyectos que los hicieron con agilismo era del 42% que igual es un dato muy malo no me refiero a que estamos muy bien por ese lado pero si se dan cuenta en el tradicional es el 26% es mucho más bajito es mucho más difícil y si nosotros comparamos por tamaño de proyectos esas brechas son todavía más grandes por ejemplo cuando son proyectos muy grandes la tasa de éxito del agilismo es del 18% imagínense igual es muy pequeña pero en los tradicionales es un 9% o sea cuando hay un cliente que nos dice hágame este producto hay algo que nosotros llamamos el triángulo de hierro que es ese triángulo de hierro tiempo, costo y alcance fijo nos dicen necesito esto para esta fecha con este presupuesto ¿qué pasa? que siempre busca evacuar ahí por lo que hablábamos ahorita de cinefinito esto entonces cuando ese triángulo de hierro da proyectos de más de 4 meses la probabilidad mundial de que eso salga bien es de un 9% y hay que ser muy conscientes de ese dato porque en realidad cuando nosotros nos comprometemos con algo de esto sabemos que la tasa de éxito es un 9% no es nada es muy riesgoso ponerse a hacer unos proyectos de este estilo es como si pasáramos esto a otra industria la aeronáutica por ejemplo y yo les dijera vámonos a pasear a Cartagena bien rico todos los que estamos en esta sala pero la probabilidad de que el avión aterrice bien es de un 9% ustedes que dirían si se montan a ese avión o no se montan a ese avión es más o menos la invitación que le hacemos a los clientes a las personas que nos buscan cuando nos piden hacer un proyecto cerrado con el triángulo de hierro cerrado que dure más de 3-4 meses lo curioso es que a medida que vamos volviendo los proyectos más chiquitos por ejemplo el mediano el agilismo mejora la tasa de efectividad 31% el no agil 19% y en los pequeños de hecho los dos están cerquita el agil tiene una tasa de efectividad o de éxito del 59% y el otro 56% ¿qué quiere decir eso? que a la larga entre más pequeño el proyecto más exitoso va a ser ¿por qué pasa eso? porque entre más pequeño las incertidumbres son más chiquitas y recuerden el enemigo número uno de nosotros en estos ambientes son la complejidad la incertidumbre precisamente es buca como tal entonces a medida que hacemos los proyectos más chiquitos las incertidumbres son más pequeñas y la tasa de éxito es mayor de esto podemos concluir que la mayor efectividad está en hacer proyectos con agilismo pequeños de ahí nace que diseñamos mínimos productos viables hechos con agilismo esa es la mejor alternativa la mejor opción desde la estadística de que la cosa no salga bien y por eso nosotros acá diseñamos tanto MVPs mínimos productos viables hechos con marcos de trabajo ágiles scrum camban este tipo de cosas perfecto hasta ahí vamos viendo como el contexto donde nos movemos todavía no hemos visto como que es el agilismo este tipo de cosas pero vamos viendo todavía como los los contextos por acá nos escribe una pregunta que si existen datos o referencias en materia por países o por culturas de agilismo en particular no están estos datos a nivel global de otros datos de este reporte si lo quieren buscar se llama el Charles Report y ellos se demoran más o menos dos o tres años en sacarlo porque analizan una cantidad de información tremenda para poderlo obtener pero de ahí de otros temas que si está digamos como muy bien identificado y categorizado por culturas segmentos países en esto de agilidad como es tan nuevo es como muy muy global o sea precisamente esta tabla que les estoy presentando acá es tomada de ese reporte entonces pero gracias ahí por la pregunta súper bueno entonces algo que empieza a ocurrir es que antes las empresas grandes se comían a las pequeñas y hoy sigue pasando no decimos que no pero empieza a haber un nuevo comportamiento muy particular y es que las empresas rápidas se comen a las lentas independientemente del tamaño entonces vemos muchos casos que hasta ya son algo clichés en este tema por ejemplo el super caso famoso de Blockbuster contra un Netflix de una enciclopedia en carta de Microsoft contra un Google pero vienen otros casos como Airby contra Hilton o sea ese es uno de los casos más tremendos porque antes quien le competía a Hilton o sea alguien que tuviera la billetera para montar esa red de hoteles era casi imposible ahora pues se reúnen tres genios crean esta aplicación Airbnb y ponen en jaque a Hilton y a toda la industria ni siquiera solo a Hilton entonces las empresas que no van más rápido se empiezan a comer a las más lentas más allá de su tamaño y es un comportamiento que cada vez estamos viendo que es más recurrente lo mismo pasó Uber con Taxis y todo eso dato curioso Airbnb que traduce ellos al principio ofrecían desayunos y cama entonces es Bed and Breakfast por eso es Airbnb la B&B es Bed and Breakfast y de ahí nace pues como ese ese nombre de la aplicación entonces ya hablando de todo este contexto donde nos movemos nosotros hablamos que la agilidad es una cultura no es solo un marco de trabajo no es solo hacer cierto tipo de reuniones es pensar diferente recuerden que la cultura como la definen por acá la UNESCO es como ese conjunto de rasgos característicos de una población y así lo define la UNESCO hay una frase muy chévere de Peter Dracker uno de los padres de la administración que dice que la cultura se come la estrategia para desayunar o en un bocado ¿qué quiere decir? que la cultura es algo muy potente dentro de una organización país-ciudad y todos tenemos cultura el hecho de que no exista como un área que defina culturas o algo así no podemos decir que no hay cultura de hecho nosotros nos interactuamos de cierta forma compartimos de cierta forma nos comprometemos de cierta forma nos hablamos de cierta forma eso implica que siempre hay culturas entonces lo mejor es formar nosotros las culturas adecuadas para lo que nosotros queremos lograr no dejarla libre al viento o al libre albedrío entonces cuando hablamos de cultura sabemos que esas culturas son fuertemente definidas por cómo pensamos nuestros valores nuestros principios eso define en gran parte las culturas esas culturas definen en gran parte cómo nos comportamos en el día a día ese cómo nos comportamos va a definir en gran medida cómo accionamos qué hacemos en el día a día y ese qué hacemos define nuestros resultados entonces para lograr tener resultados ágiles hay que tener una cultura ágil es toda una secuencia es una cadena como tal entonces ya venimos a ver qué es la agilidad que es precisamente ese término de lo que estamos conversando acá entonces en alguna alguna vez una oportunidad muy chévere de conversar con John Kern en este mundo hay algo que se llama el manifiesto ágil los invito mucho a que lo lean que lo cacharren es muy bacano y estas personas son prácticamente los padres de todo este movimiento ágil John Kern es una de las personas que hizo ese manifiesto que es de los fundadores prácticamente de este manifiesto ágil no tanto de la agilidad porque eso viene de temas incluso milenarios pero por lo menos de lo que es el manifiesto ágil que aplicamos hoy estos señores fueron los que lo inventaron y en un evento tuvimos la oportunidad de preguntarle a él a John Kern decirle para ti qué es la agilidad qué chévere saber de uno de los padres de esto qué es eso entonces nos dijo es muy simple la agilidad es reducir la brecha de tiempo entre una acción y obtener feedback porque en este mundo de complejidad y de cambios constantes es la mejor forma de accionar es reducir el tiempo al máximo entre lo que accionamos y el feedback que obtenemos de lo que estamos haciendo hablando de productos de tecnología será el tiempo en que lanzamos el producto aprendemos el usuario y podemos retroalimentarnos acá abajo ustedes ven unas palabras Scrum Kanban Leste Dede XP este XP es muy querido por los desarrolladores de software extreme programming es un marco de trabajo por allá de los 90 que de hecho tiene unas prácticas excelentes que todavía usamos en los otros marcos de trabajo pero cuál es el punto que cualquier marco de trabajo que ustedes hagan el propósito de ese marco de trabajo es este reducir la brecha de tiempo entre desplegar algo sacar algo al mercado sacar un producto y obtener un feedback pronto del usuario sobre esa experiencia de uso entonces tenemos algo que son como unos mindset unos mindset del agilismo que se los voy a contar con un ejemplo para volverlo un poquito más real el tema ¿cuáles son estos mindset del agilismo? es prácticamente cómo accionamos y nuevamente estos marcos de trabajo que ven abajo Scrum, PDD, Scrum, Kanban hacen precisamente esto de diferentes formas proponen diferentes reuniones diferentes roles pero proponen esto pues ¿cuáles son esos mindset ágiles? primero solucionamos los problemas de negocio gradualmente ya vimos comernos un reto gigantesco muy mala idea desde la estadística desde los números desde la complejidad desde buca de todos esos puntos de vista dos nos alejamos de la falsa predictibilidad muchas veces ¿cuál es la falsa predictibilidad? creer que mis verdades son absolutas creer que la idea que tengo de producto es genial y es genial para todo mundo y le genera el valor a todo el mundo es un sesgo de pronto eso es lo que yo entiendo pero a la larga eso es una creencia mía no la puedo generalizar y muchas veces si notamos estos comportamientos en muchas organizaciones empresas que acompañamos creer que esta es la solución perfecta y que todo el mundo la va a usar no lo sabemos lo tercero es buscamos validar la hipótesis lo más pronto posible no tenemos esa falsa predictibilidad tenemos hipótesis queremos validar lo más rápido posible obtenemos feedback directamente de quien tiene esa necesidad que es muy importante obtenemos feedback real de quien tiene la necesidad no del líder del CEO del gerente no de quien tiene la necesidad del que va a usar el producto del que lo va a tener en sus manos y con eso que aprendemos de él adaptamos el producto entonces lanzamos vemos cómo se comporta la persona con el producto aprendemos de eso y empezamos a lanzar nuevas versiones nuevas digamos adaptaciones del producto que cada vez satisfacen más ese feedback que nos van dando y esa es la forma como lo hace el agilismo el ejemplo que les quiero dar es alguna vez nosotros estábamos yo acompañé mucho a Neki en el proceso de agilismo de que empezaban allá a trabajar con este marco de trabajo y en su momento ya hace varios años en este caso le hemos contado por ahí incluso hasta con el CEO de Neki en varios eventos queríamos sacar el primer préstamo que tuvo Neki entonces decíamos ¿será que la gente sí le ve sentido a eso? pues porque Neki es para jóvenes no sabemos si se quieran endeudar y una decisión de esas implica mucho o sea implica llevarte un montón de gente y equipos enfocados en un resultado enfocados en lograr ese producto en ese esfuerzo y también en renunciar a otras posibilidades entonces son decisiones que hay que tomar pues como digamos muy bien entonces dijimos bueno tenemos la plataforma ahí ¿qué podemos hacer con eso? entonces lo que hicimos fue hacer como eso se llama un fade door dentro de la aplicación pusimos un botón que decía préstamos tú lo presionabas y lo único que hacía eso era entrar a otra pantalla que decía en construcción era lo único que hacía eso pero le pusimos un contador al botoncito precisamente ¿cuánto nos demoramos haciendo eso? fue muy rápido o sea imagínense hacer un fade door para un equipo de estos o sea eso fue cuestión de pocos días y estuvo el botoncito puesto resultados más de 4 mil personas entraron a ver el préstamo y más de 4 mil personas vieron en un solo día estamos en construcción entonces la gente estaba muy contenta uy si hay interés o sea por algo están entrando o sea si hay interés en eso entonces lo que dijimos listo hay interés pero escuchémoslos entonces pusimos estamos en construcción pero cuéntanos qué te gustaría encontrar acá y había dudas no los usuarios no se van a poner a llenar eso a la gente le da pereza dar esos feedback que nos van a decir algo por ahí gran sorpresa tuvimos más de mil respuestas por ahí prácticamente las características del producto estaban ahí y nos decían no yo no me sueño con esta aplicación comprando casa carro algo muy grande yo con esto me sueño es tener para un paseo tener para el libro de la universidad tener para los almuerzos de esta semana tener para salir con mis amigos entonces el producto se adaptó a que sean pequeños montos en cortos periodos de tiempo porque la gente no se quería endeudar mucho entonces el primer préstamo que tiene precisamente en X es préstamos a máximo un mes de montos muy chiquitos a raíz de esto sacamos ese producto y el resultado obviamente un valor muy grande para el usuario y siempre que le aportes valores y productos geniales a la gente la consecuencia va a ser que te usan que te utilizan que cada vez te hablan más de ti reconocimiento todo este tipo de cosas pero ese tipo de cosas son la consecuencia de productos geniales no es al revés lo que nosotros buscamos es cómo servimos mejor a la gente el resto vendrá como consecuencia de un muy buen producto que sirve muy bien a la gente entonces esa es una muy buena historia donde aplicamos prácticamente estos pasos pusimos una tarjeta validamos rápido la hipótesis escuchamos al usuario y con eso volvimos a lanzar el producto esa es la forma de accionar ágil y es lo que llamamos el ser ágil como tal tener una cultura ágil bueno cómo vamos de tiempo vamos muy bien hasta aquí de pronto preguntas inquietudes cómo vamos voy a ver por acá el chat no en el chat todavía no tenemos más inquietudes no sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta igual al final de la charla tenemos un espacio de preguntas por si tienen inquietudes las pueden ir apuntando también y las hacemos ahí muy bien entonces ya entendiendo la complejidad donde nos movemos el contexto que es el agilismo y cómo resuelve y cómo trabaja en medio de esa complejidad hay algo que se llama mínimo producto viable y es un concepto que usamos muchísimo dentro de la agilidad el famoso MVP mínimo producto viable ¿qué es este mínimo producto viable? se los voy a explicar por acá estas gráficas que van a ver ustedes a continuación son de un agilista muy famoso él se llama Jeff Patton de hecho propuso un una herramienta que se llama User History Mapping para diseñar mínimos productos viables entonces tenemos este este caso el caso del del señor Smith el señor Smith es esta persona que está aquí en la mitad ustedes pueden ver ahí y el señor Smith ¿qué quiere? él quiere hacer carreras quiere hacer domicilios quiere hacer servicios de entrega para generar un dinero para generar un ingreso ese es su negocio es generar dinero a través de hacer servicios de envíos de paquetes y este tipo de cosas entonces el señor Smith le decimos listo vamos a hacer su producto con las metodologías tradicionales las que se llaman Cascada o Waterfall las van a ver mucho en textos en Google si se meten a buscar entonces ¿cómo se haría ese reto acá en Cascada? tenemos al señor Smith si quiere generar su ingreso y nos pide necesita un carro ahí ya hay una falsa predictibilidad yo creo que el carro es la mejor alternativa para hacer domicilios de pronto sí de pronto no pero en el tradicional lo que hacemos es levantar muy bien esos requerimientos y una vez levantados los requerimientos el foco el centro es el alcance de lo que hicimos de lo que levantamos necesita un carro así 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 de estas características y eso le entregamos entonces empezamos a accionar y le entregamos primero una llanta al señor Smith obviamente no puede hacer nada con una llanta entregamos las dos de una base no puede hacer nada le entregamos un chasis todavía sin motor y esto en el tercer paso no puede hacer nada todavía en este caso y finalmente le entregamos un carro ya con motor volante y él ya puede hacer domicilios y ahí sí está contento el señor Smith y él lo empieza a usar este proceso lo llamamos también Big Bang ¿por qué? porque es una idea que toma mucho tiempo en desarrollar y que al final del proyecto lo entregamos literal explota como un Big Bang y vemos el resultado que hubo ese es como abordaríamos este reto de la forma tradicional ahora ¿cómo lo haríamos ya como con esa mindset un poco más ágil del que venimos hablando? tenemos el mismo reto el señor Smith quiere hacer domicilios envío de paquetes y esto para generar un ingreso entonces nos entrega el reto y lo primero que hacemos es no hacer Big Bang en cada entrega le vamos a entregar algo valioso para él algo que de verdad pueda usar entonces le entregamos primero una patineta y él nos dice pues está triste porque dice no, no puede llevar mucho peso ahí me caí en una cuesta eso a mí no me genera ningún valor de pronto no pero aprendemos de eso entonces le entregamos ya un monopatín de esos eléctricos y ya está moderadamente contento no está del todo contento feliz, satisfecho pero ya nos dice no, en esto ya me canso menos puedo irme por una cuesta y no hay problema me caigo menos pero todavía no puede llevar mucho peso luego le entregamos una bicicleta y la bicicleta él sí está mucho más contento dice ah no este sí me puedo pasar por los trancones es mucho más fácil puedo llevar una cajita y puedo llevar más peso más productos si le ponemos un motor a esa bicicleta tenemos una moto y él ahí está muy feliz y dice no, genial esto sí me permite hacer los domicilios rápido no consume mucho combustible y algo importante en este punto él ya está muy contento y satisfecho con esto a lo mejor no puede hacer envíos de cosas grandes que sí las podría hacer con un carro ¿no es cierto? pero no sé el 90% de las cosas que le piden son cosas pequeñas almuerzos remesas ese tipo de cosas que sí las puede llevar en una moto y la quinta iteración sería un carro ¿cuál es la gran diferencia entre el uno y el otro? acá siempre entregamos valor siempre entregamos valor de hecho la principal medida de progreso dentro del mundo de la agilidad es productos funcionando si a nosotros nos dicen en este caso acá en el paso 3 como ¿cuál es el avance del producto? nosotros diríamos un 70% ya casi sale en la agilidad diríamos ¿cuál es el valor entregado a este señor? a este usuario no ninguno porque todavía no tiene motor no tiene entonces el porcentaje de avance ahí es cero suele sonar muy cruel pero así es como normalmente lo vemos acá medimos el progreso por valor entregado no es tanto ¿cuánto? ¿qué tan ocupado estoy? ¿cuánto esfuerzo hago? sino ¿qué tanto valor le agrego a la persona que va a usar esos productos? esa es la forma como lo haríamos con agilismo y algo importante a lo mejor una moto vale mucho menos que un carro a nivel de negocio tendría mucho más sentido tener 3-4 motos que valde un carro a un solo carro o sea puedo generar mucho más ingreso y dinero teniendo 3 o 4 motos a un solo carro que me pueda llevar todas las cosas esa es más o menos la visión entonces el tema del mínimo producto viable siempre es el producto que con el mínimo esfuerzo puedo crear para obtener esos aprendizajes validados del cliente para poder lanzar el producto escucharlo validar eso y volver a lanzar productos teniendo en cuenta al cliente eso también tiene una teoría muy robusta si la quieren buscar por ahí que se llama teoría centrada en user-centered design diseño centrado en el usuario es muy chévere y habla mucho de este tema también bueno para acabar ya la charla vamos súper bien de tiempo les quiero contar otro concepto del agilismo que es interactivo incremental ¿cómo hacemos este tipo de cosas? aquí yo creo que ustedes se dan una idea del interactivo incremental vamos entregando cosas de forma interactiva pero vamos incrementando cada vez más el valor entregado ¿qué es interactivo incremental? les voy a presentar esta gráfica como conversábamos en el método tradicional ah bueno ahí quiero hacer un pequeño paréntesis ¿no es cierto? tampoco la idea es satanizar el método tradicional el tradicional funciona bien recuerdan el cuadrante de Cinefin de David Snowden y todo eso en lo simple y en lo complicado funciona muy bien el tradicional de hecho funciona mejor que el agilismo en lo simple y en lo complicado pero cuando pasamos al mundo de lo complejo que es los temas de innovación conocimiento retos de creatividad si funciona mejor el agilismo que el tema del tradicional que es un poco más operativo ¿listo? entonces como para que ubiquemos digamos esos dos mundos porque también si es un reto del otro tipo pues el tradicional tiene mucho sentido hacerlo y te va a funcionar mucho mejor pero si son retos de crear este tipo de productos si le recomendaríamos mucho más puede hacerlos con metodologías aguiles en el tradicional pues nosotros hacemos el big bang que les contaba entendemos una necesidad nos vamos por esa necesidad y entregamos un producto que no sabemos si eso va a funcionar o no en el ágil lo que nosotros hacemos es tener ciclos de trabajo por ejemplo en Scrum les llamamos sprint cada sprint genera cosas valiosas como el monopatín la bicicleta ese tipo de cosas y en cada iteración aprendemos del usuario de cómo va usando nuestro producto y eso lo usamos para acercarnos más a esas expectativas del cliente para mejorarle la vida de ese cliente con nuestros productos que el impacto positivo que tengamos de ese valor que le estamos entregando sea cada vez más grande aquí les quiero dar una experiencia que tuve hace unos buenos años en Corferias yo soy de Pasto Nariño viví en Bogotá un buen tiempo y también ya llevo un buen tiempo acá en Medellín pero cuando estuve en Bogotá tuve la oportunidad de trabajar mucho con equipos en Corferias y recuerdo que estábamos haciendo un software para fidelizar clientes entonces la fidelizada era pues normal con dinero o sea que de 0 a 10 mil pesos un punto de 10 mil a 20 mil dos puntos y luego esos puntos los acumulas y cuando ya tienes ciertos puntos los redimes o los cambias por premio o regalos este tipo de cosas hicimos ese ese levantamiento ese lo hicimos en tradicional fue una gran lección que tuvimos ahí lo curioso es que la ejecución fue perfecta o sea la ejecución fue muy buena dijimos salimos en tal feria en tal feria salimos no hubo retraso no hubo nada de eso pero el impacto sí fue diferente ¿qué pasó? que empezamos a hacer eso y la gerente en su momento que nos daba como toda su necesidad nos decía uy Cristian pero es que los lunes son muy flojos porque no agregamos la variable días a estado de fidelización entonces que si viene un lunes le damos un regalo mitad de precio este tipo de cosas otra regla pico y placa que chévere que si tienes pico y placa pues mientras esperas que por feria te invite un tinto un cono te dé algo otra regla en la feria de agroexpo de animalitos no que chévere que por feria te dé pues un un regalo para tu mascota pero tu mascota puede ser perro gato hamster pez canario como cinco reglas ahí por nombres no es lunes de john o martes de john si te llamas john y vienes un martes te vamos a dar un regalo otra regla colores favoritos que hoy es viernes de rojo si viniste con alguna prenda de color rojo recibe tal cosa en tal punto 21 reglas fue una locura 21 reglas para fidelizar personas lo ejecutamos lo realizamos muy bien y al final del día lo entregamos cuando primer feria un poco nervioso por la magnitud del tamaño de ese tipo de cosas se hagan una idea son más o menos dos semanas por donde pasa millón y medio de personas tiene que funcionar muy bien y empezó la primer feria y solo usaron la primera regla no nos ve tan raro solo usaron la de dinero que paso con las otras segunda feria solo la de dinero tan raro otra vez tercera feria solo la de fidelizar con dinero y las otras reglas no las usaban nosotros tan raro diseñamos un Ferrari 21 reglas para que usen una diseñamos un Ferrari y están usando un Renault 4 diseñamos 21 cosas un motor de 21 cosas para que usen una nosotros nuestra hipótesis debe ser que les da miedo prender todo eso entonces fuimos venga los capacitamos sin costo de verdad nos interesa que lo usen que les genere valor y la respuesta de ellos fue todavía más sorprendente nos dijeron no quedamos bien capacitados entendemos cómo funciona la plataforma y es más ya la probamos con la gente uy que bien y cómo les fue no resulta que activamos como cuatro reglas y la gente se confundió entonces si tú no sé comprabas 30 mil pesos ibas un lunes te llamabas Johnny llevabas camisa color roja y todo eso jugaba ese día pues la gente no sabía que se había ganado o sea tenías cuatro reglas que habías ganado pero la gente no sabía si ganaba el mayor premio el menor el primero que ocurriera todos al tiempo ninguno o sea era una confusión y lograr aclarar eso a millón y medio de personas en dos semanas es muy difícil o sea reglas tan complicadas y tan enredadas es muy difícil que la gente en una cosa de esas pues se ponga a leer con calma ese tipo de cosas y en realidad era la primera que ocurriera la que ganaba entonces nos dijeron eso confundió tanto a la gente que hicimos no usar todas las reglas sino solo la del dinero nosotros literal hicimos como con Dorito es porque esto fue un trabajo de más de un año y un equipo muy bueno y muy grande para que terminen usando una regla es más hay una estadística que dice que el 70% de todo el software a nivel mundial nunca se usa en todo el mundo el 70% de todo el software nunca se usa y es muy doloroso ese tipo de cifras entonces empezamos a reflexionar ¿qué pasó ahí? empezamos a entender y cuando yo empecé a tener la aproximación ágil del reto y dije hubiéramos hecho un primer release un primer entregable con una regla segundo release con la segunda regla ahí nos hubiéramos dado cuenta no era necesario hacer hasta la regla 21 pues para darnos cuenta que la gente se iba a confundir con ese motor tan complejo y el tiempo si era muy diferente o sea la diferencia eran meses de meses de un año como a tres meses donde se hubiera podido aprovechar más ese esfuerzo en otros proyectos que si tenían sentido hacer entonces es una experiencia que me gusta mucho compartir porque uno mira el poder de esto o sea el poder de ir en interactivo incremental el poder de escuchar a la gente de querer entregar valor al final del día lo que nosotros queremos hacer aquí es entregar productos que mejoren la vida no solo productos que estén bien armados bien hechos sino que el producto bien hecho le mejore la vida a alguien le mejore la vida a la gente al usuario que lo va a tener de lo contrario no consideramos que eso sea un producto exitoso si no le mejora la vida le beneficia a la vida a alguien finalmente para acabar la charla está el tema del manifiesto ágil que les comentaba se lo recomiendo mucho lo coloco acá como para que lo busquen lo googlen es muy chévere solo hablar de esto nos daría otra charla de hora y media pero si los invito mucho a que lo miren a que lo investiguen esto tiene los fundamentales de nuestros comportamientos como tal por ejemplo que preferimos responder antes de los cambios a seguir un plan cuadriculado ese tipo de cosas entonces se lo recomiendo mucho que le den una leída lo chequen y bueno eso era como lo que les tenía por contarles el día de hoy en este ratico aprovechemos estos últimos minutos para ver si tienen de pronto inquietudes preguntas que con todo gusto por acá se las ayudamos a resolver igual les dejo por acá en esta presentación están mis datos también los de Luisa por ahí en la presentación que teníamos de Pragma está el sitio web de Pragma por si también tienen dudas quieren entrar quieren interactuar y quieren ver pues un poquito lo que hacemos y también invitarlos a participar en las vacantes tenemos tenemos muchas vacantes y esto que les cuento es como nuestro día a día de lo que hacemos acá bueno por acá nos dice Rubén Castrillón interesante la charla muchas gracias con todo gusto Rubén antes gracias a ustedes por invitarme a este espacio y Gustavo nos dice la metodología ágil se puede aplicar a otras áreas diferentes a la DTI uy genial que buena pregunta Gustavo gracias por hacerla la respuesta es sí la respuesta es sí siempre y cuando en ese cuadrante de cinefin que mirábamos estés enfrentando un reto operativo un reto perdón de conocimiento un reto de conocimiento de innovación por ejemplo las metodologías ágiles se usan mucho para crear nuevos modelos de carros por ejemplo y si es algo relacionado al TI pero cuando empiezas a diseñar ese tipo de cosas se utiliza muchísimo este tipo de prácticas también hay digamos diferentes ciclos de agilidad dentro de una organización nosotros hablamos de tres olas de agilismo la primera haces buen agilismo con un equipo un equipo que esté haciendo un producto la segunda el producto se volvió tan grande que necesitas más gente entonces necesitas muchos equipos interactuando ahí esta es la segunda ola o sea son varios equipos trabajando en un producto entonces es la segunda ola del agilismo hacer agilismo con varios equipos y la tercera ola del agilismo es hacer agilismo a nivel de la organización a nivel ya digamos completo de una organización nosotros acá hemos tenido la oportunidad por ejemplo de aplicar Kanban que es un método de trabajo ágil con nuestra área de contabilidad ese estilo de cosas o usamos Kanban para el tema de ingresos de las afiliaciones todo este tipo de cosas también tenemos unos tableritos Kanban para eso entonces la respuesta Gustavo sí desde que sean retos de conocimiento innovación creatividad puedes utilizar metodologías ágiles de hecho empresas como Pixar no solo las usan han creado métodos completos que nosotros también usamos para crear productos imagínate ellos crean películas ellos tienen por ejemplo un método que se llama brain trust de retroalimentación de sus productos que nosotros también usamos mucho para crear productos acá de de TI literal entonces es la es la respuesta Gustavo y gracias por la pregunta súper buena la formulación hola buenas tardes Cristian muchas gracias por tu presentación creo que no es la mente a muchos de estas nuevas métodos de de yo veo muy enfocado proyectos un poco más de tecnología pero seguramente que se pueden aplicar a otros pero pensando en eso además de nos contaste una experiencia que otras experiencias conoces en nuestro país que hayan empezado a aplicar este método y lo segundo las oportunidades que están ofreciendo son de un tiempo completo la gente podría participar a desarrollar como ayudar a desarrollar las ideas a otros en función de algún conocimiento de la creatividad que puedan tener para en función de una visión macro ser como parte de un equipo que ayude a encontrar soluciones para proponer soluciones quisiera conocer un poquito más esa parte muchas gracias claro que sí la segunda pregunta va relacionada a nuestras vacantes ¿no es cierto? de lo que hacemos acá y las oportunidades que hay ¿sí? uno así es perfecto si quieres arranco por esa la respuesta es sí hay muchas vacantes abiertas para también muchas personas que puedan hacer parte de un equipo de scrum de un equipo ágil también hay la parte previa a todo esto que es el tema de design thinking de Lean UX donde se descubren los productos y hacen prototipos entonces la respuesta es sí hay tantas vacantes que hay tanto para equipos de desarrollo para gente que sepa mucho de producto de innovación y que sean parte esencial de ese descubrimiento del producto y de la materialización de esos productos así es y otros espacios otros productos donde hemos tenido la oportunidad si no hay muchas empresas que utilizan acá en Colombia y por fuera personalmente he hecho mucho el tema de agilismo en Neki que les contaba acá con el grupo familia con protección con General Motors Company hicimos unos proyectos muy interesantes con eso con Bayer también tuve la oportunidad de que el Banco Mundial me buscara como consultor de innovación y agilismo para temas de financieros aquí en Latinoamérica entonces no es digamos una divulgación muy grande que ha venido pasando hace unos años pero que hoy en día es mucho más y no solo somos nosotros es una corriente que muchas empresas están implementando como tal temas como Nubank como David Plata todo eso también usa mucho el tema de metodologías ágiles y los resultados pues saltan a la vista y también las más famosas Facebook y Instagram eso utiliza muchas metodologías ágiles como tal muchas gracias lo otro que se me ocurre escuchándote pero puede ser porque yo estoy completamente unido en este tema existen tutoriales de este tema que uno puede entrar y cacharrarles un poco para entender un poco más la metodología el método que tienen que están presentando sí claro que sí de hecho te invitamos a entrar en Pragman nosotros tenemos muchos ebooks y tenemos muchos blogs te invitamos mucho a que entres a que los consultes a que los mires ahí te puedes dar una muy buena idea de muchos de estos temas y yo te recomendaría si quieres entrar a empaparte un poco de este mundo te recomendaría mucho leer el manifiesto ágil esa es como la esencia de todo esto está el otro tema de la guía Scrum lo pueden utilizar así guía Scrum en español esa es la última del 2020 donde te explica cómo hacer el framework Scrum con sus eventos sus roles sus artefactos ese es muy chévere y si quieres profundizar un poco en esos mindset que hablábamos del ser ágil hay un libro que se llama Lean Startup ese libro yo lo recomiendo muchísimo o sea si quieren entender profundizar un poquito más ese libro es excelente pues para para que también se hagan una idea un poco más amplia de todo esto que estamos hablando el libro es cuál perdón me repites el nombre Lean Startup de Eric Rice es muy bueno de verdad que se los se los recomiendo y los otros dos elementos también la guía Scrum y el manifiesto bueno equipo muchas gracias muchas gracias por tus conceptos y de verdad que me anima mucho que esta herramienta de este ni que ojalá más gente hubiera podido participar sobre todo la gente joven que se le pegue un poco a este tema porque yo creo que por aquí está el mundo el propio desarrollo del país el propio tener esa condición de salir un poco de ese terremundismo creo que aplica por apropiarnos de esas tecnologías y apropiarnos de ellas y aplicarlas muchas gracias total es con todo el gusto y si tienes toda la razón o sea con esto logramos unos resultados muy impactantes para no ir muy lejos un caso que nosotros hemos hecho el de Neki hoy son ocho millones y medio de personas usando este producto hace dos años hablando como de esto es construir país nos ganamos el premio al mejor banco digital de todo el mundo en Nueva York nos dieron el premio el año pasado fuimos declarados el mejor banco digital de Latinoamérica entonces si esto es construir país y de verdad que la invitación a que consulten esto a que lo miren hay muchas puertas que se abren por este lado y sería muy bueno tenerlos acá también en estos equipos ayudándonos a construir todo esto sobre Neki pues además de que se lo tengo a los hijos tengo la mía porque desde allí agilizo muchas cositas para otros inclusive y para los hijos míos por ahí donde le muevo las mesadas a ellos pero hoy nada más tratando otro tema de recicladores y la manera de que un recurso que hoy tenemos definido pues que hoy el estado tiene definido de cómo al reciclador se le compense en alguna parte de alguna manera su trabajo pues esto pasa por unos centros de acopio donde hay una intermediación y esa intermediación puede hacer que no sea tan efectiva que le llegue al usuario final al reciclador el recurso y precisamente propusimos la idea es muy grande pero uno de los módulos es generar un módulo que permita tener un conocimiento pues de todo lo que es el sistema de gestión de residuos sólidos pero saber dónde están los centros de acopio dónde cuánto están entregando cada material pero que al momento de liquidar no le entreguemos al centro de acopio le entreguemos le liquidemos directamente al reciclador y la herramienta sería pues yo conozco en equipo también que se iba David Plata y otras una herramienta similar que de manera efectiva recibida sin intermediación él el recurso y por supuesto al centro que hace este tipo de trabajo lo que le corresponda como administrador de eso entonces esta herramienta precisamente una abre la idea a la otra tú tocaste en equipo y actualmente toqué el tema en una reunión precisamente creando visiones de cómo podemos solucionar ciertos problemas entonces mira que es interesante y quizás con esta metodología podamos acercarnos a ello yo no estoy participando directamente dentro del equipo sino que por los lados me entero con mi esposa y por ello bienvenido pues como estas metodologías me parece excelente excelente y te deseo todos los éxitos con esas iniciativas tan chéveres yo creo que al final del día si uno logra hacer cosas valiosas para la gente el resto viene como consecuencia el resto de cosas viene como consecuencia de de verdad mejorarle la vida a la gente servir bien a estos usuarios servir bien a nuestros clientes y el resto empieza a llegar en automático muchas cosas buenas entonces gracias ahí por compartirnos esa experiencia y muchos éxitos con esa idea me parece súper y bueno muchas gracias Cristian y bueno muchas gracias a todos los que están escuchando a Lady pero también yo creo que estar preocupada porque estamos echando mucha carreta así que no dejo si otros quieren participar porque yo creo que en la palabra y en la conversa también se construyen cosas a veces somos muy tímidos pero yo sé que de los que están ahí hay más de una idea o más de un concepto que sería bienvenido que nos lo compartieran claro que si no de mi parte muchas gracias por la invitación de verdad que es un gusto ojalá me inviten a conocer la universidad de forma física siempre he querido entrar a la de Antioquia y nunca he podido o nunca he ido en realidad pero no nada muchas gracias por el espacio muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes para lo que los pueda bueno Cristian entonces como hay un dicho que es no aplazar las cosas yo te invito decime cuando puedes o te dejo por acá mi celular y coordinamos pues yo soy de la universidad de Antioquia es mi alma mater cierto entonces no procrastinemos eso perfecto perfecto yo creo que para la primera semana de noviembre estaría perfecto visitar conocer ese campus de una Mauricio Toro aquí te voy a colocar mis datos y por supuesto creemos el espacio y la oportunidad excelente muy chévere y entonces a mi me queda muy bueno el cappuccino allá me queda delicioso entonces conversamos y nuestro le damos allá un tinto o un café claro que sí perfecto dame un segundo corte acá el dato antes de que cerremos la llamada listo bueno no muchas gracias muchas gracias a todos de verdad y estamos ahí atentos a cualquier cosa que les podamos ayudar en adelante listo Cristian muchas gracias a usted muchas gracias también a todo el equipo de Pragma y sobre todo a todas las personas que se conectaron y que aprendimos mucho yo creo que como dijeron varios un tema desconocido para muchos pero que nos puso a reflexionar gracias también al equipo de la facultad de ingeniería que está detrás de esta transmisión y los invitamos a seguir participando cada ocho días en estas jornadas de jueves de ingeniería un tema que tiene mucha tela por cortar pero el tiempo es corto entonces esperamos contar nuevamente con otras charlas de parte de Pragma que hemos visto que tienen una buena oferta de charlas claro claro que sí nos cuentan y con todo el gusto muchas gracias Cristian muchas gracias a todos y feliz resto de día chao que estén muy bien se cuidan de acuerdo hasta luego chao chau chau